Olga Moreno es uno de los personajes más queridos de la prensa del corazón. Los críticos que tiene actualmente son, en su mayoría, los seguidores de Rocío Carrasco, los cuales la acusan de ser cómplice de su exesposo y de ejercer violencia vicaria sobre la hija de Rocío Jurado. Sin embargo, la última polémica ha provocado que la marea azul se divida, pues involucra a Rocío Flores. Ambas se han distanciado desde que la sevillana comenzó una relación con Agustín Etienne. Esta polémica ha causado que algunos la señalen por, supuestamente, hacerle lo mismo que le hizo Antonio David a Rocío. La joven incluso le lanzó varias pullas a Olga en sus entrevistas en el Golden Hall Congress, mostrando su descontento ante la entrevista que le concedió a Ana Rosa Quintana, en la que confirmó el conflicto que existía entre ellas. Pero, a pesar de los errores que pudo haber cometido Olga en este tema, nadie le podrá quitar todo el amor y entrega que les ha dado siempre a Rocío y David Flores. Nadie es perfecto, y sus errores y virtudes la hacen ser la persona que es hoy.